En Ciudad de Elementos hay aire, tierra, agua y fuego, pero no nos mezclamos. Este es nuestro hogar, hay que repararlo. ¡Sube! ¡Cuidado! Disney celebra 100 años. ¡Lo sabía! Te invita a un festejo repleto de aventuras increíbles. A ver... Cuéntamelo todo. De sueños asombrosos. ¡Es maravilloso! De magia interminable. ¡Pues que venga! Disfruta cada semana de las series y películas que forman parte de tu vida. ¡Bravo! ¡Bravo! Disney 100. Únete a la celebración. Capitana Marvel, nuestros poderes están enredados. ¿Pero qué? ¡Escudos! ¿Somos un equipo? No somos un equipo. ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¡Ay! ¿Qué fue eso? Corte digital en Cajita Feliz. ¡Disfruten el juego! Estoy muy feliz de que nadie se haya dado cuenta de los errores que cometieron. Shaggy. Mara, no sé cómo... No me interesa. Coreógrafa. Manager. Tú no eres nuestra dueña. Legalmente, sí. Soy su tutora. Va a ser mejor que respete mis decisiones, ¿ok? Por una vez en la vida, merecemos un poco de libertad. ¿Soy yo? Acabamos de formar nuestra banda secreta. Sé tú misma todos los viernes a las 7 en Disney Channel. De Disney, La Sirenita. Ya disponible en Disney Plus. A partir de ahora, no importa qué tan malos seamos en alguna actividad, debemos divertirnos juntos. ¿Está claro? Claro. Perdón, ¿qué dijiste? Olvídalo. Toda la maravilla. Siento que hay algo allá afuera que está llamándome. La magia. Te ofrecí el paquete premium, mejor no hay. Y la diversión. Soy el rey flounder. En Disney Plus. No a mí, al príncipe. Tienes que darle un beso. De Disney, La Sirenita. Ya disponible en Disney Plus. Disney celebra 100 años. Lo sabía. Y te invita a un festejo repleto de aventuras increíbles. A ver... Cuéntamelo todo. De sueños asombrosos. Es maravilloso. De magia interminable. Pues que me... Disfruta cada semana de las series y películas que forman parte de tu vida. ¡Bravo! ¡Bravo! Disney 100. Únete a la celebración. Imagina un lugar donde los deseos se cumplen. Lo único que debes hacer es entregarme tu deseo. Dejaré a las estrellas guiarme. La señal esperé con sensatez. Hoy deseo, sí. Sé que habrá un mejor futuro al fin. Buenos Aires es sinónimo de encuentro. Nos gusta juntarnos a comer con amigos. Y mantener la tradición de reunirnos los domingos en familia. Somos apasionados. Somos auténticos. Buenos Aires es vibrante. Siempre hay algo para hacer. Acá lo clásico se vuelve moderno. La ciudad respira arte. Y es un museo a cielo abierto. En Buenos Aires tenemos la mirada puesta en el futuro. ¿Existe un lugar más lindo y emocionante para encontrarnos? Buenos Aires de vuelta. La vida es un poco alocada, ¿no? Oye, Kip, ¿te sientes bien? Tú. Yo. Kip, una nueva serie. Es una oportunidad que no se va a repetir. Oye, eso es mucha presión. Estoy lista para la acción. ¡Ay! ¡Me encanta! Kip, nueva serie. Estreno lunes a viernes a las cinco y media. Hay algo que quiero mostrarte. ¿Estás listo para la magia? Disfruta cada semana de las películas que forman parte de tu vida. Tengo que volver a verlo. Lunes de películas. Todos los lunes a las ocho. Y entonces le dije que tal vez yo serías. Estoy lista para algo emocionante. Yo tengo justo lo que buscas. ¿Quieren cambiar el mundo? Soy fuerte, preparada, invencible. Es hora de un desafío. Existe la posibilidad de que lo imposible sea posible. ¿Soy mágica ahora? ¡Será estupendo! Nuestra vida cambiará en el momento en que entremos a ese lugar. ¡Es genial! Y tú y yo veremos eso y mucho más. Disney celebra 100 años. ¡Lo sabía! Y te invita a un festejo repleto de aventuras increíbles. A ver... Cuéntamelo todo. De sueños asombrosos. ¡Es maravilloso! De magia interminable. Disfruta cada semana de las series y películas que forman parte de tu vida. ¡Bravo! ¡Bravo! Disney 100. Únete a la celebración. ¿Cómo se siente la emoción de Disney? Se siente así. Y así. También así. Es algo que compartimos y nos une. ¡Wow! Con Disney me siento... ¡Ah, sí! ¡Hang on to them hats and glasses! Ven a sentirlo por ti mismo en Walt Disney World Resort. Con Disney me siento... En el último año, tu hijo jugó más de 100 horas en línea. Alcanzó tu estatura y cambió los juegos por nuevos gustos. El tiempo pasa volando. No dejes que se le escape sin aprender inglés en Open English Junior con lecciones de pronunciación y vocabulario. No dejes pasar más tiempo. Haz que sea bilingüe hoy. ¡Exitoso siempre! ¡Inscríbelo ya en OpenEnglishJr.com! Colgate Plax, ahora con Freshficacia. La frescura y la eficacia que elimina hasta el 99.9% de las bacterias. La frescura que te da la confianza de decir, ¡Merezco un aumento! Y la eficacia de que responda, ¡Wow, lo tienes! Colgate Plax, Freshficacia para romperla. Demuestren su habilidad con Hot Wheels Nitro Junior Games y su experiencia digital en Cajita Feliz. ¡Disfruten el juego! Decidí entrar a Open English porque conseguí un trabajo en una multinacional y necesitaba mejorar mi nivel de inglés. La plataforma es muy fácil de usar y lo que aprendo lo uso con mis clientes de Estados Unidos. Así comprobó que Open English sí funciona. Más de 2 millones de estudiantes comprobaron la efectividad de nuestro método. Solo faltas tú. ¡Inscríbete ya en OpenEnglish.com! Estoy muy feliz de que nadie se haya dado cuenta de los errores que cometieron. Perdón, Jackie. Mara, no sé cómo me interesa. Coreógrafa. Manager. Tú no eres nuestra dueña. Legalmente sí. Soy su tutora. Va a ser mejor que respete mis decisiones, ¿ok? Por una vez en la vida merecemos un poco de libertad. ¿Soy yo? Acabamos de formar nuestra banda secreta. Sé tú misma todos los viernes a las 7 en Disney Channel. De Disney y Pixar. Elementos. Ya disponible en Disney+. Perrerías. Qué gracioso. ¿Por qué no podemos dejar huellas, hijito? Cada concierto me conecta con mi ciudad. La música es para servir, para ayudar. En mi música está un poquito de todo eso que he vivido desde que soy pequeño, ¿no? Siempre fui orgulloso de un momento, de toda la vida. Nuestra música es el puente hacia el mundo. Amor, fuerza y unión es... Música y amizades. Disney celebra 100 años. Lo sabía. Te invito a un festejo repleto de aventuras increíbles. A ver... Cuéntamelo todo. De sueños asombrosos. Es maravilloso. De magia interminable. ¡Pues que venga! Disfruta cada semana de las series y películas que forman parte de tu vida. Bravo, bravo. Disney 100. Únete a la celebración. Capitana Marvel, nuestros poderes están enredados. ¿Pero qué? ¡Escudos! ¿Somos un equipo? No somos un equipo. ¡Ay, qué fue eso! Demuestren su habilidad con Hot Wheels Nitro Junior Games en Cajita Feliz. El último año, tu hija grabó más de 50 videos para redes sociales. Creció sin parar. Dejó atrás viejos amigos. El tiempo pasa volando. No dejes que se le escape sin aprender inglés en Open English Junior. Con profesores nativos en clases en vivo y horarios flexibles. ¿Qué esperas? Haz que sea bilingüe hoy. ¿Exitosa? Siempre. Inscríbela en OpenEnglishJr.com. La vida es un poco alocada, ¿no? Oye, Kip, ¿te sientes bien? Tú. Yo. ¡Parrie! ¡Ya llegó tu amiguita! Una nueva serie. Es una oportunidad que no se va a repetir. Oye, eso es mucha presión. Estoy lista para la acción. ¡Me encanta! Kip, nueva serie. Estreno lunes a viernes a las cinco y media. Por una vez en la vida, chicas. Merecemos un poco de libertad. ¿Soy yo? Acabamos de formar nuestra banda secreta. Sé tú misma todos los viernes a las siete en Disney Channel. La relación entre la música y la cocina es que ambas son un arte y que tienen el poder de unirnos de una manera casi mágica. Amas a cocinar. Y a cantar un poco también. No sé cocinar nada. Muy bien, yo te enseño. ¡Qué delicia! Es casi como preparar un show. ¡Yay! Las recetas de un plato es como las distintas frases o ideas de una canción. ¡Salud! Por la música. Por la vida. ¡Buen provecho! Disney celebra 100 años. ¡Lo sabía! Te invita a un festejo repleto de aventuras increíbles. A ver... Cuéntamelo todo. De sueños asombrosos. ¡Es maravilloso! De magia interminable. ¡Pues que venga! Disfruta cada semana de las series y películas que forman parte de tu vida. ¡Bravo! ¡Bravo! Disney 100. Únete a la celebración. Imagina un lugar donde los deseos se cumplen. Lo único que debes hacer es entregarme tu deseo. ¡Ja, ja, 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 ja! Dejaré a las estrellas guiarme. La señal esperé con sensatez. Hoy deseo, sí. Sé que habrá un mejor futuro al fin. No. Estoy muy feliz de que nadie se haya dado cuenta de los errores que cometieron. Perdón, Yaggy. Mara no sé… No me interesa. Coreógrafa, manager. ¿Tú no eres nuestra dueña? Legalmente, sí. Soy su tutora. Va a ser mejor que respeten mis decisiones, ¿ok? Por una vez en la vida. Me merecemos un poco de libertad. ¿Soy yo? Acabamos de formar nuestra banda secreta. Sé tú misma todos los viernes a las 7 en Disney Channel. The Disney, La Sirenita. Ya disponible en Disney+. ¿La prueba del asistente joven? ¿Qué episodio fue ese? Ah, uno de los, pero... Ustedes vayan, yo los distraeré. De algún modo. ¿Está claro? Claro. Perdón, ¿qué dijiste? Olvídalo. Toda la maravilla. Siento que hay algo allá afuera que está llamándome. La magia. Te ofrecí el paquete premium, mejor no hay. Y la diversión. Soy el rey flounder. En Disney+. No a mí, al príncipe. Tienes que darle un beso. The Disney, La Sirenita. Ya disponible en Disney+. Disney celebra 100 años. Lo sabía. Y te invita a un festejo repleto de aventuras increíbles. A ver. Cuéntamelo todo. De sueños asombrosos. Es maravilloso. De magia interminable. Pues que me... Disfruta cada semana de las series y películas que forman parte de tu vida. Bravo, bravo. Disney 100. Únete a la celebración. Capitana Marvel, nuestros poderes están enredados. Pero, ¿qué? Escudos. ¿Somos un equipo? No somos un equipo. ¡Ay, qué fue eso! Te muestren su habilidad con Hot Wheels Nitro Jr. Games en Cajita Feliz. La vida es un poco alocada, ¿no? Oye, Kip, ¿te sientes bien? Tú. Yo. ¡Barry! ¡Ya llegó tu amiguita! Kip. Una nueva serie. Es una oportunidad que no se va a repetir. Oye, eso es mucha presión. Estoy lista para la acción. ¡Me encanta! Kip. Nueva serie. Estreno lunes a viernes a las cinco y media. Hay algo que quiero mostrarte. ¿Estás listo para la magia? Disfruta cada semana de las películas que forman parte de tu vida. Tengo que volver a verlo. Lunes de películas. Todos los lunes a las ocho. Bueno, ya está listo para bailar. ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya que C타!